¿Es verdad que el agua con gas o bichí va bien para las piedras del riñón? Bueno, la verdad es que me gusta que puntualice lo de bichí y no es por decir marcas, pero es por el contenido de bicarbonato. O sea, no todas las aguas con gas son ricas en bicarbonato sódico y en este caso lo que es importante es el bicarbonato que contienen. Entonces, es verdad que ayudan, sobre todo si estamos hablando de piedras de ácido úrico, nos van a ayudar porque alcalinizan el pH de la orina, por lo tanto van a favorecer que no se cristalicen esas piedras y en caso de que las piedras sean de fosfato cálcico, como existe una pérdida de bicarbonato a nivel de la orina, nos va a ayudar a recuperar ese bicarbonato perdido, por lo tanto es correcto. Así que aprovecho, siguiendo con el tema de la hidratación y demás, el café, el té, las bebidas tipo cola, los zumos, que a veces la gente lo utiliza como manera para hidratarse y no es lo mismo. Vamos a ver, vamos a ir explicando. A nivel de café y té sí que se pueden tomar, recordando que el té contiene oxalatos, o sea, quizás preferiríamos el café. Las colas no son recomendables por el aporte de ácido fosfórico que contienen, que entonces acidifican el pH de la orina, igual que tampoco recomendamos las bebidas azucaradas. Por una parte va relacionado con todo el tema del azúcar en sí, también por el tema del peso, que aparte de la obesidad, que en este caso comentaba antes de la cirugía, la propia obesidad, el síndrome metabólico, la diabetes, también influyen, también favorecen... En la enfermedad litiásica. Exactamente, si están mal controlados. También es muy importante recordar que las bebidas que contengan, bebidas o alimentos que contengan fructosa, como puede ser zumos, algunos refrescos y demás... ¿Los chicles del chilito también? Exacto, esto también. A nivel de fructosa, el problema que tienen es que aumentan el ácido úrico, por lo tanto no es recomendable. Y cuidado, no es lo mismo la fructosa añadida que la fructosa propia de los alimentos, por lo tanto fruta podemos seguir comiendo, el problema es la fructosa añadida a nivel industrial.